Buenos días amigos de Camaraglia. Hoy os queremos presentar una novedad que ha presentado Kenko. Kenko como sabéis es uno de los mejores fabricantes de filtros fabricados en Japón, que ha presentado un ultravioleta, un polarizador y un ND variable. ¿Qué características tienen estos filtros? Estos filtros se llaman instant porque son fáciles de quitar, son imantados como veréis. Aquí tengo un ultravioleta y simplemente lo posiciono. Cojo el polarizador exactamente igual y el ND lo mismo. ¿Qué ventaja que tenemos? Sabemos que cuando hacemos fotografía de amanecer o atardeceres, muchas veces el cambio de filtro provoca que se nos caiga bien al suelo o bien pérdida de tiempo. Pues con este sistema conseguimos con toda la rapidez, por ejemplo, cojo ahora mi polarizador, veréis como lo tengo y no tengo que enroscarlo, está posicionado. Y el ultravioleta lo mismo. El ND que han sacado nuevo es de 1,5 a 9 pasos y con polarizador incorporado, es una gran novedad. Tiene un sistema como veréis de anillo imantado, muy fino, que no perjudica. Son filtros de la serie Slim y con una calidad óptica bastante buena. Ya están disponibles en tienda o en nuestra web. Veréis, fácil de instalar. Tengo el ultravioleta, el polarizador, inclusive el ND. Así que podéis pasar aquí en tienda en Camaraglia o bien en web. En próximos vídeos os mostraremos muchas más novedades. Muchas gracias, amigos.